La Iglesia de San Jacinto Bueno vamos en busca del Colegio Bautista Ahorita vamos por donde Alice? No vienes wey Ahorita aquí vamos por San Jacinto Por San Jacinto Esta calle se llama Es la Ramon Belloso Ya vamos allá cerca Del Escuartel Escuartel El Zapote esta arriba El Zapote es mas arriba Bueno aquí vamos en el tráfico Pensábamos que no iba a haber tráfico por la lluvia Pero ya veo que hay un montón de tráfico No un montón de carros La cosa va Bueno vamos en busca Ya no lograron pasar Aquí anduvimos Aquí fue donde compré la licra Ajá aquí, hoy tienen cerrado ahí Y por la lluvia O porque es domingo Aquí te dobro Dicho Y por la lluvia Y por la lluvia Y por la lluvia Y por la lluvia Aquí está Aquí para arriba es Vaya de aquí vayanse a pie Ajá para conocerlo Dámelo Alice con pausa pausa Y por la lluvia Bueno ya aquí ya nos bajamos Y listo para enseñar donde es que es El colegio Para acá arriba es Para acá arriba es Ajá Ay mi sombría Las sombrías se doblan en este caso Se me dobló Se me dobló la sombría Mira ese dice parvularia Dice parvularia colegio bautista san salvador Allá está Allá está Allá está la piscina A ver, la sombría Tiene esta Tiene la mano, me voy a... Este es Viste este es Bueno entonces encontramos el colegio bicho Miren Colegio bautista Cuantos años tendrá este colegio de existir No sabemos Bueno chicos nos hemos venido A buscar el colegio bautista Y lo encontramos Encontramos el colegio bautista Aquí en San Jacinto Bueno vamos a verlo de afuera chicos Porque aquí no podemos entrar Y es un día lluvioso Aquí en el Salvador un día lluvioso Y vamos a observar Ajá Todo este es el bautista de Manuela Ya termino Y este es el bautista Este Ajá Este Y la entrada de este ¿Dónde está? Allá 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 donde está parvularia Parvularia Ajá Este es el colegio Este es el colegio Se vino el sopapo de agua Y tenemos que ver Bueno como les digo Se vino el tormentón Y bueno este es el colegio Este bautista Si ustedes pueden observar Solo medio vamos Ah porque está lloviendo Ahí está miren Vamos a intentar a ver Enfocar desde este rito Ahí está la cancha Este es el colegio Este es el colegio Bautista Super grande Y este es el pasaje Un minuto Yo creo que Ahm No sé si habrá Las cifuserías Que dice aquí Don Carlos Estarán por aquí Vamos a caminar un poquito más Ahí está mi hijo esperando Este Vamos a A enfocar Para que vean ustedes Que grande es Ahí están las canchas Las canchas del colegio Podemos verlo solo de afuera Y adentro no podemos Creo que aquí es la entrada del colegio Allá abajo decía parvularia Ya esta si ya es la La entrada principal Pueden ver El agua está bien fuerte Ya se nos dobló la primer sombría Este Ahí viene mi hijo Allá atrás Y ahí está el otro colegio Hay varios colegios aquí Por lo que se ve Un día lluvioso en El Salvador Y nos tocó hacer este video Pero miren que Es una experiencia bonita Porque te andas mojando Y andas Te diviertes con la lluvia Es súper grande Es súper grande Súper grande No, no, no Acá de aquí Creo que hasta aquí termina No sé si se abarca más O ya está esa privada Allá No sé Pero así es Y este es el pasaje Donde está El colegio Bajo la lluvia Enseñándoles El colegio a Bautista Chicos Pero miren Una experiencia bonita Haciendo este contenido Bajo la lluvia Y así está El Salvador Estamos en alerta Ya vamos para el carro Porque nos andamos mojando Uh Que bonito Está lloviendo Alerta roja En El Salvador Bueno Ya vamos Verdad Miren que se vino más fuerte En la tormenta Liz, que nos puedes decir Que tú conoces Que tú Tú que conoces aquí Este Que Que se ha cambiado Porque Lo han arreglado bastante En el así Y esta pasarela Es todavía Sí, todo esto todavía Es grande Sí, es bien grande Ellos Ahí tienen piscina Creo que le dan clases de natación Aquí Por aquí está Por aquí Yo me lo enfoque ahí Por aquí Porque todo Todo eso Todo eso Sí, todo esto Es grande este colegio Es bien grande No le digo que Ay, uy Son Lo han hecho dos en uno Ajá Y ya salimos aquí Las pupuserías Sí No sabemos Sí Las pupuserías Sí No sabemos No sé Es que la cuestión De cómo está lloviendo No sabemos Cómo jugar No es como venir un día Verdad Ya es que no llueva Ya andamos algo tardesito también Ajá Pero cumplimos ahí Debería Todo esto es el colegio Sí, todo esto Esta es la cuba Aquí ya entramos A la calle Cuba A la calle Cuba Ajá A la calle Cuba Ajá Ay, qué grande este colegio Es bien grande ¿Cuántos niños entraron a este colegio? Es que hasta hasta bachillerato ahí Ajá Hasta ahí llegaba Sí, ajá Ajá Bueno Entonces Como decimos otra vez Hemos llegado hasta el final De este video Espero les haya gustado No es así El video Completo Porque es un día lluvioso Estamos en alerta roja Y ya que aprovechando Que andábamos por aquí Pues venimos a ver Dónde quedaba el colegio Y sus alrededores Entonces Sí está lloviendo Aquí quizás Esta pupusería dice Esa es una pupusería Pero está cerrado Sí Creo que está comidas En ahí Ajá Todo esto de aquí De como Todo esto es San Jacinto Sí, San Jacinto Entonces Te llevamos para abajo Qué rico está el clima Para ir a tomarse Una tacita de chocolate Ahí está la gasolinera De chocolate caliente vale Sí Ahí está ya el mercado Sí, aquí Ese es el mercado San Jacinto Vamos por el lado Donde está el lugar Del niño o no? Sí, sí Cabe de ahí pasar Ya me voy a pasar ahí Bueno, vamos otra vez Aquí está el hogar del niño El hogar del niño Y Santa Catalina Que es una escuela Que es una escuela Semi 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 colegio Semi escuela ¿Por qué se le dice semi? Es semi privado Ellos pueden poner Este, también reglas No solo El gobierno Ajá, exacto Ajá, porque este Mayormente Todos los uniformes Son blancos con azul Ajá Y ellos no son así Son cuadriculados Es un jumper cuadriculado Ah, tipo colegio Ajá, porque ahí se paga Por eso se le llama Semi privado Ajá Nos vemos Y nos fuimos Bendiciones para todos Bye Un día lluvioso Buscando el Colegio Bautista Espero les haya gustado este video Y nos vemos en un próximo video